Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas todos a un video más aquí en el canal Gracias a Dios por un día más que nos regala Miren el día de hoy estoy bien bien contenta porque el video del día de hoy Se trata de una colaboración que hicimos con un grupo de amigas Que de paso les agradezco mucho chicas por tomarme en cuenta Y pues invitarme a hacer esta colaboración Es un reto de youtube, de youtuber Y pues me tocó en esta ocasión ser retada por una chica colombiana Ella es Ana Milena Riascos Su canal se llama así también, Ana Milena Riascos Es un contenido muy muy motivador Ella hace rutinas de limpieza, hace recetas Hace todo un poco y yo le devolví el reto a ella También con una receta hondureña muy popular aquí en Honduras Espero amiga que te salga mucho mucho más deliciosa que a mí Y pues les voy a presentar verdad el grupo de amigas Con las que estoy haciendo esta colaboración Y en la caja de descripción les voy a dejar el enlace Para que vayan a sus canales La verdad puedan ver el contenido y se puedan suscribir a ellos Y pues puedan disfrutar del contenido que tiene cada una de ellas Allí abajito en la descripción voy a dejar los enlaces Para que vayan directamente a sus canales Pero les voy a dejar aquí Les voy a presentar aquí A este grupo de amigas Ellas son de diferentes países Hay de México, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Estados Unidos Bueno, hay de todo Y pues ellas son las siguientes Y pues ellas son las siguientes Bueno chicas y sin más que hablar Vamos a ver de qué se trata esta receta Y a ver si cumplo el reto de mi amiga Ana Milena Riascos Espero que lo disfruten Y que se queden hasta el final del video Bueno chicas y la receta que me tocó hacer Es una receta colombiana Y son camarones en cocados O camarones en crema de coco O en leche de coco Y para esto voy a estar utilizando todos estos ingredientes Cebolla, chile verde, ajo Y tengo también estas hierbitas Que aquí en Honduras las utilizamos mucho para cocinar Le da un rico sabor a la comida Y se llama culantro También voy a estar utilizando plátanos Porque la receta lleva patacones La leche de coco Que mi amiga Ana pues ella la hace Directamente de la fruta del coco Pero se me hizo muy difícil conseguirla Así que compré así ya hecha la leche de coco También sal y pimienta Y un poquito de aceite Miren voy a poner a cocer un poco los camarones No por mucho tiempo Sino que hasta que el agua comience a hervir Y los camarones ya pues cambien de color Se ponen así Bueno mi amiga los puso así con todo Y la cáscara Y una vez que ya estén cocidos Pues se sacan Y se empiezan a pelar A quitarles todo el cascarón También le agregué una cucharadita de sal Y pues vamos a esperar a que esto pues ya empiece a hervir Miren aquí ya cambiaron de color Y ya comenzó a hervir Así que en este punto yo los voy a estar retirando del fuego Para posteriormente quitarles toda la cáscara O pelarlos Y limpiarlos porque también se les quita La venita que traen en medio ellos Y ya comenzó a hervir 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 Y ya comenzó a escribir y bueno y así es como nos tienen que quedar nuestros camarones miren chicas ya bien peladitos y vamos a pues a ya ponerlos a cocer pero primero vamos a hacer la crema de leche de coco y para esto miren todos los ingredientes ya picaditos los vamos a sofreír en un chorrito de aceite que puse aquí en la olla voy a estar poniendo todos estos ingredientes como les mencioné lleva ajo tomate cebolla y chile dulce y pues todo esto voy a sofreír lo ya cuando esté listo pues yo le estaré poniendo la leche de coco y pues la estaré también sazonando ahorita les voy a mostrar con que voy a estar sazonando esta salsa para que tome un rico sabor y ¡Suscríbete! Y pues miren vamos a darle más sabor a esto, le voy a poner especias y también le voy a poner este sazonador de camarón, es de la marca Maggi y pues esto también va a ayudar a potencializar el sabor y voy a mezclar aquí para que todo todo esto vaya tomando ese saborcito rico, voy a corregir también la sal si le hace falta o si no le hace falta y pues voy a dejar hervirlo, voy a dejar a que vaya espesando y una vez que esté listo voy a agregar ya de por último los camarones, así que sigan viendo, quédense hasta el final para ver el resultado Y bueno mi gente ya esta salsa está lista para que yo le agregue los camarones, miren esto está súper súper delicioso, chicas no es por nada pero Allá en Colombia se lucen para comer de verdad esto está súper exquisito Yo ya lo estuve probando, está perfecto de sal, está muy muy delicioso, ya tengo también el arrocito listo, por ahí estuvieron viendo que tenía también el arrocito cociéndose ahí en la estufa Y pues lo siguiente ya que queda es para hacer, serían los patacones o los tostones, nunca nunca he hecho amigas así que es la primera vez Y espero que me salgan muy bien, así que continúen viendo y quédense hasta el final Bueno y aquí voy a comenzar, miren haciendo los patacones o los tostones Lo que hice fue partir los plátanos más o menos de la medida de dos o tres dedos Y pues voy a estar ahorita quitándole la cáscara Lo primero que se hace según la receta que me envió mi amiga pues es freírlos o fritarlos así, así de ese tamaño, así como están Luego se sacan y pues ya se aplastan con algo y se vuelven a poner a freír Ahorita van a ver todo el proceso Y pues como les dije es la primera vez que yo lo hago No sé si se hace de esa forma pero así es como yo lo entendí, así como lo hice Y pues la verdad me quedaron muy muy bien, son muy ricos, de sabor me encantaron, me gustaron mucho Y pues los invito a que sigan viendo Y pues la verdad me quedaron muy bien, son muy ricos, de sabor me encantaron, me gustaron mucho Y pues la verdad me quedaron muy bien, son muy ricos, de sabor me encantaron, me gustaron mucho Bueno y aquí ya están listos Ya para volver a llevarlos a freír Miren así me quedó, esta es la forma en la que me quedaron Fue muy fácil, no fue nada difícil Y pues continuamos porque todavía falta chicas, falta que les presente como me ha quedado este platillo Así que quédense para que lo puedan ver Bueno chicas y este ha sido el resultado final Así se ve ya mi plato ya terminado Me encantó, me fascinó, una receta muy exquisita Gracias amiga por invitarme a hacer esta receta colombiana Espero que a ustedes también les haya gustado Muchas gracias y nos vemos en un próximo video Muchas gracias